Desde las 10 de la mañana permanece un grupo de 300 personas desplazadas por el conflicto armado en el puente aéreo. Los integrantes de esta toma pacífica exigen el cumplimiento a las promesas de vivienda y de salud hechas por el gobierno nacional. ¡Estamos desplazados! Un grupo de alrededor de 200 desplazados por la violencia bloqueó desde las primeras horas de la mañana las entradas al puente aéreo de Bogotá. Yo vengo desplazado de apartabantio que hace 16 años ni la vivienda, ni un aporte que me tienen que entregar, ni la ayuda humanitaria. Nosotros tenemos en el pliego de peticiones, por ejemplo, de que a las víctimas que están con más de 10 años estamos exigiendo que se les dé las ayudas si aún no les ha entregado vivienda ni tampoco se los ha reparado. Eso lo dice la ley 1448. Entonces nosotros, sobre la reparación, entonces nosotros pedimos reparación, que a las personas se las indemnice la indemnización. Según la Aeronáutica Civil, la empresa aérea Bianca trasladó sus operaciones al aeropuerto El Dorado para la tranquilidad de sus pasajeros. Los manifestantes han comentado que permanecerán hasta que representantes del gobierno nacional los escuchen.